Un 70% de avance registra el programa Calles para el Pueblo en la ciudad de Managua, luego que las autoridades municipales inauguraran el mejoramiento en carpeta asfáltica en el barrio Vía Reconciliación Sur. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Reconciliación! En ese avance de todos los días que nos permite, en este programa Calles para el Pueblo, estar llegando ya el día de hoy a un avance impresionante, un avance del 70% en el programa Calles para el Pueblo, que no solo es un programa que beneficia a los capitalinos, no, es un programa a nivel nacional, porque también se están haciendo calles en todos los municipios, en todos los municipios de nuestra linda Nicaragua. Y también se entregan viviendas dignas en todos los municipios de nuestra linda Nicaragua, como se han entregado aquí, en este barrio, y como se seguirán entregando en todo el país. Esta importante obra vial garantiza la circulación segura a transportistas, motociclistas, caponeros y peatones que transitan diariamente por la zona, además de transformar la imagen del barrio. Es importante porque aquí, en años anteriores que no estaba ejecutada esta obra, pues con los temporales de lluvia que cada año se tiene en toda nuestra nación, los niños que iban a clases, llenaban mucho la lluvia, el lodo, llegaban a los colegios con los zapatos todos mojados, empapados, de igual forma también el lodazal, que era un lodo bastante consistente, hoy en día, pues gracias a Dios por este proyecto, y también por el gobierno de Reconciliación y Nicaragua Nacional, pues se ejecutó este proyecto, el cual dirige el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo. Pues alegre, contenta, porque ya los pauses de agua, de lodo, que bien, ya no van a estar, tenemos la calle planita y contenta, porque estamos bien. ¿Los niños pueden jugar ahora en mejores condiciones? Para ellos, salen en las tardes a jugar bastante, alegres a todos los muchachos. Durante los últimos años en esta zona del Distrito 6 de Managua, la comuna capitalina ha desarrollado distintas obras de mejoramiento vial, drenaje pluvial y la construcción de viviendas dignas para las familias. Con imágenes de Lenin Castillo, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.